Como parte del trabajo que se hace en el Plan de Gestión de Turismo de Pérez Celedón, se descubrió que una de las grandes ventajas que tiene el cantón es el senderismo. Mucha es la riqueza natural que tiene el cantón, que se puede aprovechar de una manera racional. Hay varios grupos que trabajan en este tema, que ya ofrecen recorridos, y otros que lo hacen como un pasatiempo, entre ellos senderistas PZ. En la Oficina de Promoción Turística trabajan en dar a conocer todos los atractivos que se pueden mostrar por medio del turismo rural comunitario. En la parte del plan, que no se ha hecho anteriormente, que somos fuertes en el senderismo es porque lo estábamos desarrollando apenas en el plan, y ahora ya lo podemos dar a conocer. Ejemplo, tenemos muchas riquezas naturales, tenemos muchos senderos, montañas, tenemos también lo que es riqueza hídrica y mucha belleza escénica. Ejemplo, tenemos el Parque Nacional de Chiripó, tenemos el Cerro Hena, tenemos una variedad de cerros, y a las personas les gusta caminar. Además de que hay grupos especializados aquí, como le puedo mencionar el senderista PZ, y te puedo mencionar Entre Montañas Costa Rica, que es otro grupo que ellos están trabajando muy fuerte acá en la zona, y trabajan de la mano con el turismo rural comunitario. Y hemos visto que si podemos potencializar a todas esas comunidades, como tales podemos tener un producto turístico de calidad. El funcionario indicó que hay mucho que se puede aprovechar, pero las personas desconocen cómo. Por ello, como parte de este plan, la intención es que las personas puedan aprovechar lo que tienen. Porque muchas veces las comunidades no se dan cuenta de las riquezas que hay en ellos, y a veces muchos venden sus tierras a extranjeros, muchos a veces emigran, descuigan. Ejemplo, me he topado muchas veces con personas que quieren desarrollar tu mismo rural comunitario, personas que tienen más de los 50 años, y nos damos cuenta de que sus hijos están estudiando otro tipo de carrera, fuera de Pérez Celedón. Y no le están sacando provecho a lo que es el producto de la finca como tal. Un ejemplo, que tienen cataratas, tienen canado, tienen todo ese tipo de cosas, y podrían desarrollar un producto turístico dentro de la misma finca, de la misma comunidad. Y a veces no le dan la prioridad. Nos hemos topado con eso, a nivel cantonal. La idea es potencializar eso, que las personas puedan sacarle el mayor provecho a sus recursos, y puedan exponer lo que es el cerco salicese y el cerco peseteño. Este plan lo trabaja el Comité Ejecutivo de Turismo de Pérez Celedón.